Socorro Sáenz Aztol nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1916. Desde niña estuvo vinculada al teatro por lazo de sangre, ya que su señora madre, también llamada Socorro Aztol y chilena de nacimiento, era una gran actriz. Solo completó la primaria debido a su vida agitada de artista y al salir del sexto año, el teatro fue su escuela. Su primera actuación la hizo al lado de Virginia Fábregas. Recién casada, mientras actuaba en Cuernavaca junto a su esposo, Manuel Sánchez Navarro, realizó una gira nacional formando parte de la Carpa Rosas. Su medio hermano, Fernando Soto Mantequilla, la invitó para que entrara al cine, pero jamás abandonó el teatro. En el escenario, representó papeles de reina, suegra y criada. En 1938, la Carpa Rosas llegó a Culiacán. Su repertorio incluía las obras Amor de Madre, Tierra Baja y Malditas Sean las Mujeres. Socorro Aztol y su esposo adquirieron su propia carpa, a la que le pusieron por nombre Teatro Rodante Colonial Socorro Aztol y recorrieron pueblos y ciudades del país. Pusieron en escena obras como Genoveva de Brabante, Cuando los hijos se van, Qué malas son las mujeres, Dueña y Señora y los hijos crecen. A partir de 1948, se quedó a radicar en Culiacán. En 1951, se entregó a impulsar el teatro de aficionados y su esposo se dedicó a explotar un cine ambulante. El director de la biblioteca, Abelardo Medina, Carlos Manuel Aguirre, facilitó la segunda planta de este inmueble y así nació el Teatro Experimental Sinaloense, TES, de donde habrían de surgir figuras como Ramón Almeida, Armando Pasos, Marcia Guerrero, Chita Pene, Katie Sánchez, Octavio Esquerra, Antonio García, Jorge Macías, María Dolores Valdés Jacobo, Isidro Ibarra Petris y Felipe de la Lama. El TES fue invitado por la INBA a participar en un concurso nacional de teatro, para la cual montó la obra En Silencio, de Conchita Sada, que obtuvo el segundo lugar. Luego, presentó en Puebla Cuidado con las Arañas, de Joaquín Norizaldaña. En 1958, el grupo se presentó en Monterrey, con La Mujer No Hace Milagros, de Rodolfo Usigli. En 1962, Rafael Solana, presidente de la Agrupación de Críticos Teatrales, le entregó un diploma a nombre de la Unión Nacional de Autores, en reconocimiento a su infatigable labor de muchos años dentro del teatro mexicano. De 1972 a 1983, codirigió el Teatro Universitario Sinaloense con Manuel Sánchez Navarro, con el que montó más de 20 obras de teatro de autores nacionales y extranjeros. Socorro Astor le entregó su vida al teatro sinaloense, sembró inquietudes y orientó vocaciones. Sufrió una embolia cerebral que la retiró del mundo teatral por largo tiempo, pero pudo regresar a los escenarios con el apoyo de su familia. Murió en Guadalajara, Jalisco, el 5 de septiembre de 1983. Socorro Astor.